La reunión de hoy de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, básicamente lo que planteamos fue dictaminar en el día de la fecha, en función de poder recuperar los subsidios al transporte del interior del país vía fondo compensador, subsidios que han sido interrumpidos, eliminados desde el 10 de diciembre en adelante por la gestión por el gobierno de Javier Milay. Y lamentablemente, una vez más, con el acuerdo del oficialismo junto a la Unión Cívica Radical, el PRO y la coalición cívica, han decidido postergar una semana la definición sobre esta temática. Una temática que no puede esperar más. Hoy los sistemas de transportes urbanos e interurbanos de pasajeros del interior del país están rumbo al colapso, lo dijimos cuando eliminaron los subsidios. Lo primero que iba a suceder es que los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales iban a aumentar significativamente el boleto para reponer esos recursos con los que ya no contaban. Lo segundo que iba a suceder es que las empresas de transporte iban a sacar unidades de las calles y de las rutas. Y al suceder estos dos hechos, la tercera consecuencia lógica era la caída brutal de la cantidad de usuarios. Hoy el sistema de transporte, por ejemplo, de la ciudad de Rosario muestra una caída enorme de usuarios. Si tomamos junio de 2022 a junio de 2023, se abonaron, se cancelaron 64 millones de viajes. Junio de 2023 a junio de 2024 se cancelaron 55 millones de viajes. Es decir, una caída de 9 millones de viajes interanuales. Eso es producto de estas políticas de eliminación de subsidios nacionales. Nosotros entendemos que rápidamente se tiene que avanzar en una definición y no patear la pelota para adelante como quiere el gobierno que quiere trasladar este debate de cara al debate del presupuesto nacional comiéndose un año de subsidios y llevando esta situación crítica al transporte del interior.